Más de 4.000 muertos en 24 horas. Está Marcelo Silva de Sousa en contacto con nosotros para contarnos, bueno, esta situación. ¿Qué se está hablando, Marcelo, allí en Brasil? ¿Se van a tomar algunas nuevas medidas? Contanos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Así es, Brasil vive las horas más críticas, las más tristes por la pandemia del coronavirus. Ayer tuvo 4.211 muertos, el número más alto en la pandemia en un boletín diario. Y te cuento que el escenario no es bueno, porque a medida que van pasando los días se va confirmando el escenario negativo que dibujaban los sanitaristas para abril, que anticipaban que abril sea un mes muy difícil, tal vez más que marzo, el más letal de la pandemia. ¿Por qué? Porque los contagios siguen altísimos, con más de 90.000 diarios, ese es el promedio. Las camas de terapia intensiva faltan en la mayoría de los estados y la vacunación avanzó un poco más rápido en las últimas horas, con números que llegaron por primera vez al millón de vacunados diarios, pero todavía avanza muy lentamente. Yo estoy en un centro de vacunación en la zona sur de la ciudad. Aquí se están vacunando a cerca de 500 personas por día. Y se conoció en las últimas horas una noticia bastante positiva que tiene que ver con la vacuna CoronaVac, que son tres de cada cuatro que se están aplicando en estos días en Brasil. Y un estudio sobre profesionales de la salud en Manaus, origen de esta cepa tan peligrosa que preocupa a todos, se mostró eficaz. Solo con la primera dosis, el 50% de los casos sintomáticos se redujeron. Esto es una noticia muy positiva, porque la variante P1 que tanta preocupación genera, se está mostrando neutralizada por el inmunizante que es el que hasta estos momentos está siendo aplicado en mayor escala aquí en Brasil. Claro, y sobre todo en las últimas horas, a propósito de CoronaVac, se había hablado de la falta, en todo caso, que era una de las vacunas con menos efectividad o con menos cobertura. Pero en este caso, lo positivo es que, por ejemplo, para la cepa de Manaus, que es tan altamente contagiosa, funciona perfectamente. Exacto, Silvia. Lo importante es aclarar que cuando se habla de esos números de efectividad, siempre son en relación a casos sintomáticos, a casos leves. Pero la vacuna hasta ahora se ha mostrado 100% eficaz para evitar casos complejos de la enfermedad y principalmente para bajar las muertes. Y este número que te contaba de un millón de vacunados por día es fundamental, porque en un Brasil que viene vacunando muy lentamente, donde apenas el 10% de la población recibió una de las dos dosis, es clave poder sostener el ritmo de un millón de vacunas por día. Este es el objetivo del gobierno, poder sostener ese número, al menos para el mes de abril. ¿Por qué? Porque, bueno, va a posibilitar que a fin de mes, en caso de que se sostenga a ese ritmo, toda la población de más de 60 años esté cubierta con las dos dosis. ¿Qué es lo que va a poder permitir esto? Bueno, en principio, liberar camas de terapia intensiva, algo que es urgente en un Brasil, que tiene hoy pacientes que están esperando por una cama durante varios días. Esto va a permitir, por un lado, dar mejor atención a quienes están enfermando y, por otro lado, reducir el número de muertes, porque más del 50% de las personas que están falleciendo hoy son de grupos de riesgo. Estos números tan impresionantes que estamos teniendo por la pandemia se esperan con una vacunación que acelere un poco más van a poder caer. Te cuento que, lamentablemente, sobre medidas en gran escala, que es lo que están señalando los sanitaristas que necesitaría Brasil para controlar un poco los contagios, no se asoman. Horas después de conocido el peor número de la pandemia, Jair Bolsonaro discursó este mediodía en Santa Catarina. Un discurso muy duro, como nos tiene acostumbrados Bolsonaro, el cual afirmó que teme el caos social si la economía vuelve a cerrarse y descartó un lockdown nacional, esta medida tan reclamada por los científicos para domar un poco la enfermedad, ante un auditorio que lo aplaudió de pie. Así que las medidas que puedan tomar adelante los estados, los municipios, por ahora no se va a ver una coordinación nacional, lamentablemente esto hay que decirlo. Si en este momento, con más de 4.000 muertes diarias, Bolsonaro sigue tan firme, es difícil pensar que pueda llegar a cambiar esta postura. Clarísimo, Marcelo. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Hasta luego. Muchas gracias, Silvia.